Yo espero que el pueblo dominicano no se doblegue ante las amenazas del partido del PRM y su presidente Luis Abinader. Constantes amenazas de que si no votan, de que si no hacen esto, no se le dará nada. Yo le pregunto a las bases del PRM, ¿le dieron ellos algo a ustedes después que ganaron las elecciones? ¿Fueron ustedes nombrados en algún estamento después que ganaron las elecciones? Escuchen este video. ¿Esto quiere decir que nadie entienda que va a cumplir con el PRM apoyando solamente al presidente Luis Abinader? ¿Él no va a aceptar eso? El que haga eso, él no lo va a tomar en cuenta en los próximos cuatro años. Porque lo ha dicho claro. El que no me asuma la boleta completa del PRM en cada territorio, él no cree que me va a contentar a mí apoyándolo a mí solo. Pero no, yo no voy a apoyar a Luis Abinader, el compromiso para el oído. Oye, yo no voy a apoyar a Quintino, porque a mí no me gusta Quintino. Entonces yo, esa fórmula me vale. Aquí hay que apoyar toda la boleta completa del PRM. Desde la municipal, la congresual, hasta la presidencial. El que no haga eso, va a tener problemas con el presidente Luis Abinader. El presidente es el que va a gobernar en este país en los próximos cuatro años. Tenerlo de contrario es complicado. Y los políticos sabemos lo que significa. Esa es la realidad.